Muy bien, la placa lo indica, vamos con la información deportiva y nos vamos directamente al Estadio José Fierro. Allí está nuestro compañero Daniel Urbeña. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Cecilio? ¿Cómo te va? Buenas noches, bien lo decías. Acá estamos en el Estadio de Atlético Tucumán, a la espera del partido con Arsenal. Y acá, por el costado, se nos iba Mario, lo alcanzamos a ver para conversar con el presidente de Atlético Tucumán. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, acá estamos. Atlético buscando otra vez los tres puntos después del traspié del otro día. Sí, la verdad que un partido con River que prácticamente estaba finalizando y nos terminamos quedando sin nada. Después de haber hecho un buen partido, de haber defendido bien y de haber tenido tal vez pocas situaciones, pero seguramente la más clara del partido. Pero bueno, nos terminamos perdiendo y hoy tenemos la posibilidad de volver al triunfo, de tratar de sumar, que es la idea, ¿no? Que, digamos, tratar de sumar, de hacernos fuertes del local. Así que, bueno, nada. Dios quiera que tengamos una buena noche hoy. Bueno, con la campaña que está haciendo Atlético, River es un partido perdible en los papeles y en la previa. Te ves con un Atlético peleando ya por las copas. Hoy es un partido que todos son difíciles, pero que se puede sumar de atletas. Son los partidos factibles de los que tenemos. Como bien vos decías, el River es un partido que los puedes llegar a perder. Este creo que es un partido factible. Pero la categoría es muy pareja. Todos los equipos te hacen partido. Y la idea, nosotros tenemos dos fechas de local que creo que debemos de sacarle fruto a todo eso, tratar de sumar. Si nosotros logramos victorias en esos dos partidos que tenemos, seguramente nos vamos a involucrar dentro de esos diez equipos que van a entrar en la recta final dando peleas. Mario, ¿puede haber alguna novedad ahí con el tema de censo? ¿O se van a mantener los dos? No, es esto. Ya en la última reunión, la vez pasada, el presidente expresó a alguno que esto era lo último, porque aparte es una decisión que después pasó a la Asamblea para que ratificara eso. Así que yo creo, no veo ninguna chance de poder modificar, pero tampoco veo que exista voluntad de los dirigentes de volver a tocar lo que ya se estableció. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Bueno, ahí lo dejamos al presidente de Atlético Tucumán, Cementiria, que está siendo requerido. Lampa, algunos inconvenientes para la llegada acá, ahora te hacen dejar el vehículo como a dos cuadras, sabemos que esto es una zona complicada, y en la previa le comentábamos al presidente Mario Leito de esta imposibilidad. Pero bueno, así está el panorama, aquí está ese equipo. ¿Qué es así, Dani, no? Sí, Lampa acá, convengamos que no es lo más apropiado. Siempre estacionamos sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de... Lo llamamos a Cristian Luquetti que venga, nos vamos para ahí nosotros. A ver, nos vamos para ahí. Si la montaña no va... Vaya, vaya, Dani, vaya tranquilo. A ver, acá. Si Mahoma no va a la montaña... No, no, no. Que llegó tarde. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Pablo, el momento este atlético, ¿qué opinás? ¿Cómo lo analizás? La verdad que es un buen momento. Veníamos de una racha importante de partidos consecutivos sin perder. Fuimos a una cancha realmente difícil el último partido. Y bueno, en el último minuto, nada, se nos tapó un buen resultado de las manos. Pero creo que el balance, por lo menos desde que llegó la dupla hasta ahora, ha sido más que bueno en resultados, en funcionamiento. Ojalá, bueno, seguir de esta manera. No es fácil, pero bueno, vamos, creo que lo con el buen camino. Bueno, la gente lo mejor venía pidiendo maestro Pucci. Ahora, por alguna circunstancia, lesiones, expulsiones, está teniendo continuidad. ¿El atlético está esperando que explote, maestro? Sí, creo que hay procesos lógicos que los chicos tienen que pasar. Me parece que se ha generado demasiada presión sobre Ignacio. Hay que llevarlo a poco, quizás esa ansiedad, esa presión del agente, o que él mismo se ha puesto, no es lo ideal. Creo que él tiene que jugar relajado, tranquilo, disfrutar del momento que está pasando, de haber estado en la selección. Creo que eso también hace que por ahí la ansiedad de la gente apure los procesos. Vamos con los pasos lógicos de entrar por ahí en algunos partidos, de no apurarlo. Pero bueno, este tipo de cosas que tiene el fútbol, de lesiones, algunos jugadores en su puesto, hizo que Pucci esté dentro de los 11. Bueno, la última y en lo personal. ¿Estás planteando un partido de despedida acá en Atlético? No, estoy pensando en Arsenal. Hoy lo único que me preocupa es que... ¿Pero te gustaría? No, lo tengo en la cabeza. La verdad es que no me puse a pensarlo, siempre lo han ofrecido, pero no, hoy es lo último que estoy pensando. Suerte. Muchas gracias. Cristian Lucchetti, hablando con nosotros. Cecilio Mecorro, porque tengo el parlante de la música, de la voz del estadio, así que te voy a escuchar ahora, te voy a escuchar un poco mejor. Buenísimo, Dani. Ahí lo que hablaba en Laucha, también Mario Leito, buena previa ahí con las voces de los principales referentes en la dirigencia, ¿no? Sí, acá, bueno, estamos cercados, mirá. Está cerca donde está el estacionamiento. Menos espacio, digamos, para movernos acá. Pero bueno, así están dadas las condiciones. Te decía lo del estacionamiento. No sé quién es el jefe de seguridad de Atlético, la verdad, pero... Saba. Muy mala. ¿Cómo? Saba. Bueno, muy mala idea esto de que no permitir ingresar. Una, porque en los vehículos nosotros transportamos el elemento de trabajo. Y caminar casi dos cuadras con el elemento de trabajo por acá es complicado. Desguste o no, es complicado. Y si uno quiere ir por calle 25 de Mayo y llega a Uruguay, no te dejan pasar porque la prensa tiene que entrar por Bolivia y Muñeca. Sí, pero siempre lo molestan a los periodistas. Sí, bueno. Se ve cada rostro. Hay otras personas que entran como si nada a la cancha. Cada rostro era conocido que... Pero por supuesto, la verdad que genera... Y te genera malestar. Venís a trabajar y te genera malestar. Esperemos que se le dé una solución. ¿Qué más tiene el AMPA? ¿Hablamos de San Martín o después lo maneja usted? Con respecto a la formación, Dani, el único cambio es... Coronel Porgiani, ya está confirmado, ¿no? Bueno, ahí la tiene, ahí la mandé a la formación confirmada de Atlético Tucumán. Si la tiene la plaquita... Ahí está, ahí lo vemos. ¿Cómo forma? Con Marquiori, De La Fuente, Bianchi, el Cata y Orihuela. En el medio, ¿quién está? Sánchez, Acosta. Acosta, Calera y Pereira, sí. Y adelante... Coronel y Maestro Puch, ahí está, el 11. Bueno, ahí está. Acá pasa el amigo Lapetina también. Así que bueno, LAMPA, te dejo, San Martín es todo tuyo. Bueno, muy bien, Dani, excelente cobertura de esta previa del decano. Recordemos, juega a las 21 horas contra Arsenal, que está último en la tabla general, último en los promedios, pero es un rival bastante complicado. Hay que jugar los partidos, obviamente, ¿sí? Gracias, Dani, buenas noches. Un abrazo, LAMPA, un saludo para Guille. Muy bien, Daniel Urbeña desde Exteriores, con la previa del decano. Reiteramos, 21 horas contra Arsenal.